Sinopsis de espadas de la Waffen SS de José A. Márquez Periano. La Waffen SS fueron para muchos historiadores y veteranos de la Segunda Guerra Mundial las tropas de élite del Tercer Reich de Adolf Hitler. De entre todos sus hombres hubo 24 oficiales que fueron condecorados con la Cruz de Caballeros de la Cruz de Hierro, con las hojas de roble y espadas por sus acciones en combate. Conoce a 12 de aquellos héroes de guerra, generales, oficiales de alto rango que combatieron y murieron codo a codo con sus hombres, al tanquista más famoso de la Segunda Guerra Mundial y mucho más. Con información inédita de muchos oficiales de la Waffen SS, no publicadas antes en castellano. En este libro encontrarás las biografías de Otto Baum, el héroe de la bolsa de Denhams, Dietrich Hildheim, el general de la Waffen SS, crítico en régimen nazi, Bochheim George, el aliado del general Patton en una posible Tercera Guerra Mundial, Dieckmann August Heinrich, el general que prefirió morir con sus hombres, y otras historias sorprendentes más. ¡Suscríbete al canal!